Ya son las 6 de la tarde y esto es Ahora Noticias Express. En Tlaxcala, la Secretaría de Salud del Estado opera 7 centros de entretenimiento infantil en distintas unidades médicas para la atención de menores que acuden a sus citas médicas o acompañan a sus familiares, espacio donde mediante actividades lúdicas se fomenta la equidad de género. Así es que si usted acude al Hospital de la Mujer, al Hospital Comunitario de Contla, al Centro de Salud Urbano de Villa Vicente Guerrero, al Centro de Salud de Acuamanala, al Hospital del Carmen Tequesquitla, al Centro de Salud Rural de Coapiaxtla y al Centro de Salud de Loma, Florida, puede encargar a sus hijos e hijas en estos centros de entretenimiento infantil. Con destacada participación, Cerot Lascala en el Paratletismo de los Paranacionales con ADE 2021 fueron 26 medallas, 6 de oro, 10 platas y 10 bronces. El último oro fue de José Luis León Aco en la prueba de lanzamiento de jabalina F-54. El Museo Nacional de Culturas Populares en la Ciudad de México vuelve a abrir sus puertas con la muestra en Cuentepec, barro se dice Zoclic, la cual es la primera exposición donde se aprecia el trabajo realizado por manos artesanales de mujeres indígenas, quienes logran estas obras de arte popular representando la riqueza de la alfarería mexicana. El gobierno cubano espera la participación de empresas chinas en el segundo foro empresarial Cuba 2021, que de manera virtual sesionará desde el próximo 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre, confirmó el jueves el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. No se pierda nuestro próximo corte informativo en punto de las 19 horas. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!